Cambios en más de 8 personajes, ajustes en muchos de los modos de juego Cofres dobles que ahora serán cofres por 4 Nos regalarán oro por todas nuestras llaves y megas Y mucho más que te explico ahora mismo Y vamos a empezar por una de las cosas más suculentas ¿Qué va a ocurrir con las megas, las llaves y los dados? Y es que nos van a dar muchas recompensitas Para todas las megas que tengamos van a pasar dos cosas Lo primero, pues si tenemos todas las megas o por cada megas que tengamos Nos van a dar su skin correspondiente Así que de primera vamos a obtener como 3, 5, 7 skins Que me parecen muy bien Pero lo segundo es que nos van a dar 1000 monedas de oro por cada megas no utilizada Eso significa stonks del bueno Lo segundo, ¿qué va a pasar con los dados y las llaves? Muy atentos Por cada llave normal nos darán 500 de oro Por cada llave épica nos darán 800 monedas de oro Por cada llave de fusión 1500 moneditas de oro Y por cada dado sin usar 300 monedas de oro Me parece espectacular y nos va a... vamos Calculo que aquí hay gente, jugadores que se va a llevar más de 500.000 de oro y un millón de oro Ahora, ¿qué va a ocurrir con estas megas y estas llaves? Bueno, pues en su lugar la mochila es eliminada Las megas en partida se sustituyen por unidades de fusión Y los dados se han cambiado por el botón de recargar que podremos usarlo 3 veces por partida Mucho cuidadito ahí Ahora se viene otra de las cosas que más ganas tenía de contaros Y es que hay muchos, pero muchos cambios de balance Dime si te esperabas todos Vale, primero los cambios en partida El turbo se va a recargar mucho más rápido Las cajas azules en vez de darnos un turbo nos van a dar 2 Para que así podamos acumular más turbo al empezar la partida Cuando perdamos un personaje Nos van a dar un poquito de turbo extra Para suplir esa pérdida Las minas de gema ahora nos van a dar un poquito más de gemas Y han nerfeado el hechizo de furia y super furia Ahora hacen menos daño y duran un poquito menos Para que el juego no estuviera tan roto con el super bárbaro Ahora, el hechizo de congelación y super congelación Por ejemplo, ya no va a hacer daño como hemos podido ver en los modos de duendes Para ayudar a que no esté muy desbalanceado Este último no lo he terminado de entender, pero vale Ahora sí, vamos con los cambios de balance de personajes Y es que ha habido cambios que me han sorprendido muchísimo Lo primero, los personajes de fusión Todos los personajes han mejorado su salud cuando no están fusionados Que está muy bien para que no mueran tan rápidamente Y a su vez, cuando fusionas a las unidades La vida va a bajar un poquito Es decir, si antes un dynamite tenía 300 de vida Y un dynamite fusionado tenía 1200 Ahora el dynamite tendrá 500 de vida Y el fusionado tendrá 1000, por decir algo Y las fusiones raras y épicas No van a tener tanta diferencia en comparación a como estaban antes Conforme a las unidades comunes Para que el juego esté más equilibrado Ahora, la gallina Buff número 1 Los pollitos que tiene ya no van a perder salud con el tiempo Porque se perdían muy rápidamente El segundo buff es Bea Ya que han mejorado todavía más el daño de las abejas Bea se va a poner muy fuerte Tenemos un pequeño nerf por aquí al montapuercos Y es que el turbo del montapuercos clásico Y ese super turbo que nos daba Lo han reducido un poquito Porque era de verdad demasiado vasto Buff a Nita Y es que ahora se va a colocar en la parte de atrás Antes no entendíamos por qué se ponía alante Cuando es una unidad que ataca a distancia Para poder protegerse mejor Y es que el oso de Nita Ahora va a reaparecer mucho más rápido Y encima en su fase ultra Va a reaparecer todavía más rápido Es decir, va a haber mucho oso de Nita Pequeño nerf a las zanahorias de Mavis Y es que van a dar menos botín Cuando son destruidas por hechizos Como le pasa al árbol de Greg Al mago de hielo también le han hecho algunos cambios Y es que el abanico de hielo que hacía Estaba demasiado roto Y le han quitado un poquito de daño Y el ataque normal de la fusión También tiene un poquito cambiado el daño Para hacer un poquito más Así que nada Su abanico hace menos Y su ataque normal fusionado hace más El botín que deja Mini Yeti Ha mejorado un poquito en las partidas Así que bueno Es un cambio menor Para que podamos vencerlos más en partidas Supongo Y el rango del monstruo Mecha Es decir, de los monstruos que nos atacan A distancia con toda esa capacidad De fuego de élite Ha sido reducido un poquito Porque la verdad Era fuerte Vamos a los cambios de modo de juego Que no han sido pocos Veamos Super Mina de gemas Suelta gemas Más a menudo Y muchas más gemas Para que la gente Se arriesgue un poquito más A ir al centro de la partida Ahora La fiesta en piñatas Tiene cajas azules Y es que antes No las tenía Así dan un poquito de turbo Al principio a los jugadores Han reducido Los modos Para que te aparezcan Menos los siguientes Enredaderas furiosas Cambiaformas Cofres épicos Agogo Duos dinámicos Y cofres ganga La verdad No me quejo Y Como bien sabemos Batallita Y comienzo mega Ha sido totalmente eliminado Por último Pero no por ello Menos importante Que ha pasado En el centro En nuestra plaza Pues lo siguiente Los cofres Dobles Ahora pueden ser Dobles Triples Y cuádruples Eso va a ser Increíble Además Los vamos a poder activar Y desactivar Cuando queramos Y se usarán Por partidas Me parece un cambio Espectacular Ahora Cuando estemos jugando En partida También veremos Que jugadores Están por arriba Por abajo Nuestros Dependiendo De nuestra posición Es decir Antes siempre veíamos Al primero Segundo Y tercero Y ahora veremos A lo mejor Si estoy quinto Pues al que va Sexto Y al que va Séptimo También en las repeticiones Y modo espectador Vamos a poder ver Cual es la elección De cofres Ya que antes No salía Han cambiado Un pequeño Problemilla Que tenían Y es que Cuando te salga Un personaje Repetido Si lo tienes En ultra Se va a convertir Automáticamente En energía de portal En lugar de Experiencia De jugador No entiendo Porque nos daban Experiencia Y ahora Las salas de entrenamiento Las salas de práctica Va a generar Jefes diferentes En vez de los mismos De siempre Y meten una Pequeña caja azul Así que dime Que te parecen Estos cambios Porque no Me parecen Pocos Me parecen Una auténtica Locura Tras la actualización De ayer Y no es solo Lo que se viene Así que muy atentos Estos días Dime que opinas Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye